Solamente para ustedes informarles de lo que estamos reclamando, estamos sufriendo, pero gracias al ronero del baile que está diciendo, no hay que quedarnos ahí nomás. Un hermano vuestro y un ronero vuestro que haga muerto, no es uno que uno, estamos varios todavía por la presencia de él. Nosotros hemos, el 22 de abril, al mediodía, todos los que fuimos a ese cerro, la tentación que hubo, el coronel de Patria Azúcar dijo, están al derecho roneros del reclamo, va para su ley, están en el apoyo, mejor hubiesen dicho, claro y verdad, estamos para matarnos a ustedes. La próxima víctima eres tú, porque yo era quien, quien movilizaba todo, quien avisaba, la... La próxima víctima eres tú. La próxima víctima eres tú. La próxima víctima eres tú. La próxima víctima eres tú.